Hola amigos, bienvenidos sean todos ustedes. Les saluda con gusto el profe Camacho. El día de hoy vamos a trabajar una cápsula donde explicaré mediante un ejemplo cómo trabajar la regla de Ruffini. La regla de Ruffini es un procedimiento matemático que nos va a ayudar a encontrar la factorización de una función polinomial. Hay que recordar que la factorización es expresar algo mediante la multiplicación de pues algunos términos. Entonces lo vamos a lo vamos a hacer mediante esta metodología de Ruffini y además eso nos va a posibilitar a encontrar por donde la gráfica de esta función polinomial pasa o intersecta al eje X. ¿En qué puntos? ¿Qué son las raíces de solución? Si asociáramos a una ecuación esta función polinomial. Bueno, vamos a iniciar. Miren, el ejercicio nos dice, encuentre la factorización y la raíz de solución de la siguiente función polinomial. Y bueno, pues tenemos un polinomio, una función cuya estructura es un polinomio, cuyo grado es igual a 3. El grado hay que recordar que sería el exponente más grande que aparece en la variable independiente, en este caso en X. Y aquí el exponente mayor es 3. Esto nos habla de que si lleváramos a la gráfica esta función, pues en tres lugares tentativamente estaría intersectando el eje X la gráfica. Pero bien, miren, para poder trabajar el método de Ruffini hacemos lo siguiente. Nos vamos a centrar en los coeficientes que aparecen en los términos de esta función polinomial. ¿Cuáles son los coeficientes? Ah, bueno, pues los números, números enteros sobre todo, que están multiplicando, en este caso, a la variable X. Miren, aquí tenemos el 1, el menos 2, el menos 5 y el 6. Con estos coeficientes vamos a trabajar una tabla y vamos a seguir una metodología particular que voy a estar explicando. Vamos a escribirlo. Miren, ahí están los coeficientes. Vamos a dibujar una raya y el primer coeficiente, ese por el método de Ruffini, simplemente lo vamos a bajar. Y ahora del lado derecho vamos a ir probando unos números. ¿Cuáles pueden ser esos números? Ah, bueno, pues aquí nos vamos a centrar en el primer coeficiente, que es 1, y en el último coeficiente, que es 6. Y nosotros vamos a examinar cuáles son sus factores o sus múltiplos de esta pareja de números. Y esos son los que vamos a ir probando. Si no funcionan, entonces los factores o múltiplos del último número y del primer número se van a dividir. Y también vamos a probar esos casos. Pero bueno, vamos a empezar. El primero de ellos que queremos analizar es el 1. Fíjense cómo se trabaja el método de Ruffini. Este 1 se va a multiplicar por el 1 que bajamos y 1 por 1 nos da 1 y eso lo vamos a poner en esta parte. Hacemos la simplificación. Menos 2 más 1, pues nos da menos 1. Y seguimos multiplicando este 1 por el resultado. 1 por menos 1 nos da menos 1. Eso lo vamos a escribir en la siguiente columna. Y resolvemos o simplificamos. Menos 5 y menos 1 nos darían menos 6. Ahora multiplicamos 1 por menos 6, menos 6. Ese resultado lo escribimos en la siguiente columna y simplificamos. Si nos da 0 en la última columna, esa es buena noticia. Quiere decir que el 1, este factor o este múltiplo que probamos, o este valor, es una solución de esta función polinomial. Entonces aquí podemos decir, ¿Sabes qué? Una de las soluciones de esta función polinomial es que x es igual a 1. Ahora, como vamos a querer factorizar para esta explicación, aquí vamos a igualar a 0 esta expresión. Entonces este 1 va a pasar restando al lado izquierdo y nos va a quedar x menos 1 igual a 0. Entonces x menos 1 ya es un binomio que va a estar multiplicando otros binomios con el fin de encontrar esa factorización. Lo voy a escribir aquí arriba, observen. x menos 1 y ya llevamos una parte, pero todavía no terminamos. Ahora, piensen bien en lo que nos indica el método Ruffini. Podemos seguir haciendo lo mismo. Ahora con estos tres valores intentar volver a poner esa tabla, bajar el primer elemento, etc. Pero aquí ya nos va a quedar una expresión de segundo grado según los coeficientes. Miren, este 1 sería el coeficiente de un término cuadrático. Este menos 1 sería el coeficiente de un término lineal. o la variable x. Y este sería el término independiente. Entonces, ya no hay necesidad de complicarnos más la existencia. Aquí podemos resolver esta expresión de segundo grado, ya sea por factorización o por fórmula general. Y ya nos ahorramos la tabla de Ruffini, ¿verdad? Nada más la utilizamos para sacar una de las soluciones y ya se redujo a una expresión de segundo grado. Vamos a intentar factorizar. Como tenemos x cuadrada menos 1, x menos 6, lo primero que hacemos es descomponer en la multiplicación de dos binomios. Ponemos x y x, ya que x por x nos da x cuadrada, que es el primer término. Y ahora, para encontrar estos dos, si es que es posible factorizar, vamos a buscar dos números que sumados me den menos 1 y multiplicados me den menos 6. Y bueno, pues, nosotros encontramos como candidatos el menos 3 y el 2. Vamos a ver si es cierto. A ver, sumados, menos 3 más 2 nos da menos 1, que es el número que acompaña la x. Cumple el primer requisito. Ahora multiplicados, menos 3 por más 2, menos 6, que es el último término. También satisface. Entonces, miren, ya tenemos inclusive la factorización de la expresión que nos quedó, que fue una expresión de segundo grado. Eso es una gran ventaja. Ya la podemos escribir aquí. Miren, ya tenemos la factorización de esta función polinomial en forma del producto o la multiplicación de tres binomios. Y ya nada más nos quedaría encontrar las otras dos soluciones. Ya tenemos una, que es x es igual a 1. Para ello, vamos a seleccionar el primer paréntesis, lo igualamos a 0 y despejamos x. Este menos 3 está restando, pasaría sumando, nos va a quedar 0 más 3, pues nos va a dar x es igual a 3. Esa sería la segunda solución. La escribimos. Y ahora seleccionamos el siguiente paréntesis, que es x más 2. Ahí está. Lo igualamos a 0 y despejamos x. El 2 está sumando, pasaría restando al otro lado, va a quedar 0 menos 2 y 0 menos 2 es menos 2. Y ya tenemos la tercera y solución de esta expresión polinómica. Entonces, la solución es x es igual a menos 2. Ya tenemos las tres soluciones y ya tenemos su factorización. Ahora, vamos a comprobarlo. Si nosotros dibujamos esta gráfica, la gráfica de esta función polinomial, se supone que los puntos donde la gráfica debe intersectar al eje x son precisamente esas soluciones, en 1, en 3 y en menos 2. Vamos a visualizarlas. Miren, efectivamente, están menos 2, en 1 y en 3. Esto nos habla de que nuestro procedimiento fue correcto y que hemos conseguido factorizar una función polinomial de grado 3 y encontrar sus soluciones. Bien, pues aquí nada más la recomendación para el método de Ruffini es tratar de que si la función polinomial es de un grado mayor a 2, pues podemos usar este método por medio de la tabla y luego ya si se reduce a grado 2, pues ya eso ya nos permite usar otro tipo de métodos, que vienen siendo la fórmula general o la factorización o si queda o quedara alguna expresión de grado 1, pues nada más un despeje. Muchas gracias o les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo.